... Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TVA y nos acompaña el señor Gustavo Vera, que es de la Comisión Nacional de la Luz contra la Trata, que depende de la Jefatura del Gabinete, y ha venido acá a la provincia de San Juan a tener unas charlas interesantes, inicialmente con la Ministra de Gobierno de la provincia, la doctora Boni. Es un gusto recibirlo con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Bueno, bienvenido a la provincia. Siempre me recibe muy bien. Bueno, un tema complicado le ha tocado a usted, es un tema que no es fácil, particularmente en el norte del país, pero comencemos con la reunión de la Ministra, en qué entorno se llevó a cabo, cuáles fueron los temas que han tratado específicamente. Bueno, estuvimos con la Ministra de Gobierno y también con la Secretaria de Hechos Humanos, fui junto con la delegada del comité en Cuyo, que es la compañera Andrea Bouso, de Mendoza. Y bueno, le explicamos un poco la función que tiene el comité, que existe por ley desde el año 2012, pero que en realidad comenzó a desplegar sus funciones desde hace poco tiempo. Tiene por función elaborar un plan bienal con los tres poderes del Estado, generar redes con todas las provincias, tratar de promover políticas públicas de prevención, persecución y asistencia a las víctimas de trata. Y lo que estamos haciendo provincia por provincia es tratar de constituir estas redes. Por un lado sindicales, hoy tuvimos un encuentro muy bueno en Renatre, donde participaron los compañeros de UATRE, de camioneros, de varios sindicatos de la CGT. Llegamos a un acuerdo para avanzar en un convenio de cooperación solidario y gratuito, mediante el cual nosotros vamos a capacitar a los delegados, a los activistas de estos sindicatos, vamos a proveer de material informativo y ellos de alguna manera van a colaborar en la detección temprana y en denuncias vinculadas a la trata en todos sus aspectos. Y después con la Ministra de Gobierno, el centro estuvo puesto en tratar de constituir redes interinstitucionales. Es decir que los organismos del Estado Nacional competentes como Trabajo, Seguridad, Justicia, Migraciones, AFIP, la UIF, articulen con los organismos competentes de provincia y podamos actuar coordinadamente en lo que tiene que ver con la prevención, en lo que tiene que ver con la persecución cuando hay oficios judiciales o mega inspecciones y en lo que tiene que ver fundamentalmente con la asistencia a las víctimas para que efectivamente puedan reinsertarse laboralmente y podamos terminar con el problema estructuralmente y de raíz. La Ministra manifestó su total disposición para poder nuclear a los organismos provinciales, nosotros nuclearemos a los nacionales y estimamos que en los próximos 15 días podremos tener constituida esta red interinstitucional que ya existe en Corrientes, ya existe en Santa Cruz, en Medio Provincia. ¿Y esos organismos que ustedes a nivel nacional tienen que interactuar acá en la provincia ya están generados acá en la provincia? Esos organismos que existen a nivel nacional, a nivel nacional ya están articulando con el Comité y en algunas provincias también. Por lo tanto es cuestión simplemente de una cuestión operativa. En algunos casos hay un responsable regional que no está en otra provincia, en otros casos hay un delegado específicamente provincial, buscaremos en los cuales hay delegados regionales y provinciales para juntarlos y que estén todos los organismos representados y se harán reuniones semipresenciales, semivirtuales, pero el objetivo de alguna manera es que se conozcan, que coordinen, que cooperen y que actuemos mancomunadamente. Te doy un ejemplo. El viernes pasado tuvimos por un oficio judicial que intervenir en un frutillar de Mar del Plata, uno de los más importantes del cordón de Batán-Sierra de los Padres y fuimos junto con Migraciones, fuimos con el Ministerio de Trabajo Nacional, fuimos con la AFIP, fuimos con Renatre, el Comité obviamente, y fue un operativo muy exitoso donde logramos detectar situaciones que son de trata con fines de explotación laboral. Jornadas extensas, pago por debajo del salario mínimo, falta de condiciones de higiene y seguridad. Pero bueno, este operativo le sirvió mucho a la justicia para poder ratificar el rumbo que ya había emprendido, que es procesar a los dueños de esta compañía y ahora para intimarlos a que reparen inmediatamente el daño. Sirvió también para elegir delegados en una empresa que no los tenía. El ámbito rural realmente es un desafío grande, porque en este momento hay 750.000 trabajadores en toda la República Argentina en el ámbito rural, de los cuales medio millón no tienen ningún derecho. O sea, les pagan, trabajan en estas condiciones. Y esto claramente tiene que cesar, porque bueno, primero porque hay convenios, hay leyes, hay un salario mínimo vital y móvil, hay derechos constitucionales, pero además es una doble aberración tratándose de empresas que facturan muchísimo dinero. Por ejemplo, el otro día en el Chaco, a raíz de una denuncia de la AFIP, en la que intervino el Comité, los puntos focales, la Gendarmería, bueno, un montón de organismos por esta red interinstitucional, se rescataron 76 víctimas que ni siquiera tenían posilgas, eran cuatro palos de nylon, viviendo en el monte en condiciones totalmente infrahumanas y trabajaban para una multinacional de granos. Claro, claro. De alta facturación, exportadora, que no tiene ni siquiera una explicación sociológica para hacer lo que hace. Claro, ahora, Gustavo, ¿cómo es la situación en cuanto a trata? ¿Cómo es la situación de la provincia de San Juan? ¿Qué imagen tiene y qué hablaron sobre este tema con la ministra? Bueno, en la provincia de San Juan dijimos que obviamente hay que poner el foco en el tomate, hay que poner el foco en la minería, y en la minería hay que poner el foco en el doble aspecto, el de la trata laboral y el de la trata sexual, que hay alrededor de los emprendimientos mineros, lo mismo que con los petroleros alrededor de Vaca Muerta, por ejemplo, que son cuestiones que tenemos que estar muy atentos, que también tenemos que trabajar mucho con los docentes y con la sociedad en general, la prevención de la trata en las nuevas formas que se están dando, por ejemplo, ahora es muy común la utilización de redes virtuales por parte de las redes de trata, para captar, digamos, la propia pandemia, la posibilidad de poder mandar un reclutador de una provincia a otro como antes, hace que se hayan especializado estas mafias en captar a través de las redes sociales. Utilizan todas las redes sociales, con el cuento del novio, con supuestas ofertas de trabajo, etcétera, etcétera, y así se producen situaciones aberrantes. Bueno, o sea que acá se da mucho la trata sexual. Sí, por supuesto. La trata sexual. Más que la laboral, digo. La laboral acá se da de forma importante. En el tomate yo no registro que estén el 100% los trabajadores, que se les esté respetando la ley de trabajo agrario. Tampoco registro que en la minería estén trabajando adecuadamente como establece el convenio colectivo de trabajo. Digo porque tengo mucho contacto, a pesar de que hace dos años que no vengo, frecuente y fluidamente hablo con varios sindicatos de la provincia de San Juan, que dicho sea de paso, hoy me recibieron muy bien, trabajan de manera cooperativa, no están tan peleados como en otras provincias. Creo que acá la red sindical puede ser bastante fuerte e importante para poder colaborar con el Estado, con los organismos inspectivos y con la justicia para poder dignificar a los trabajadores, rescatar a los que sean necesarios y darles la protección adecuada. Bueno, ¿y cómo se trata? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se actúa ante este panorama bastante delicado? Bueno, en primer lugar, capacitando mucho. En segundo lugar, difundiendo la línea anónima y gratuita. La población tiene que saber que simplemente con marcar tres números y de manera anónima y gratuita hace una denuncia y esa denuncia llega a la Fiscalía Antitrata Nacional, que inmediatamente actúa, y que eso es mucho más efectivo a veces que una denuncia era una simple comisaría que a veces se desestima o no se entiende el carácter o los agentes no están formados. O ante la Secretaría de Trabajo, por ejemplo. Tal cual. Es mucho más fácil, de alguna manera, frente a cualquier indicio de trata sexual, de explotación sexual o de explotación laboral, recurrir al 145. También hay un número de WhatsApp que está ahí disponible, digamos, en el afiche de 145, que pertenece al comité, al cual también se puede llamar las 24 horas. Y bueno, hay cientos y cientos de denuncias que entran por mes, que entran en el 145, que tienen que ver con trata laboral, trata sexual, que tienen que ver con compra y venta de bebés, que tienen que ver con tráfico de tejidos y fluidos, que tienen que ver con mendicidad forzada. Todas estas cuestiones son a las que se aboca el comité y a medida que va haciendo convenios, estos convenios son muy simples. Nosotros entregamos material para difundir, capacitamos de alguna manera a los voluntarios que van a difundir de alguna manera y a multiplicar la información y tratamos de alguna manera de que todos estemos atentos frente a estas abarraciones que nos puede ocurrir a todos. Si bien no ha podido reunirse con el gobernador Iñak, pero tiene pautado un encuentro con él el próximo sábado. Según lo que dijo su secretario privado, el sábado nos encontraríamos, pidió disculpas, puso en su lugar, en su reemplazo, digamos, a la ministra del gobierno, que nos dio muy bien, a la secretaria de Derechos Humanos y esperamos el sábado estar con el gobernador. Y a nivel nacional, ¿cómo es el panorama de Argentina? Y a nivel nacional, el año pasado se rescataron 933 víctimas, de las cuales unas 415 eran de trata laboral, unas 200 y pico de trata sexual, y después de otro fenómeno que está creciendo mucho en la Argentina que tiene que ver con las llamadas técnicamente organizaciones coercitivas y popularmente sectas. Ha habido 110 personas rescatadas de diferentes organizaciones coercitivas el año pasado, llamadas popularmente sectas, en las cuales había explotación infantil, reducción a la servidumbre sexual, reducción a la servidumbre laboral, y esto lamentablemente es algo que está creciendo. También está creciendo el fenómeno de la captación por la vía virtual. Esto es un fenómeno que hemos notado mucho. En el contexto de la pandemia hay algunos elementos positivos que nos ayudaron. Por ejemplo, hicimos un acuerdo con la CNRT, la Comisión Nacional de Transporte, y como en la fase 1, en diferentes provincias, estaba bastante restringido el tránsito, a partir de operaciones vehiculares, digamos, de inspección vehicular, se pudieron detectar situaciones de trata. Por ejemplo, recuerdo en Río Negro una camioneta que se la paró simplemente para pedir los controles de tránsito, etc. Y en el interior de la camioneta estaban ocultos trabajadores chaqueños que habían sido explotados en La Pampa, en una ley, en una producción de leña. Después recuerdo trabajadores de embarcación de corrientes que fueron en una inspección de tránsito detenidos en las puertas de Mar de Plata que iban al puerto para ser explotados de manera salvaje. 65 trabajadores del NEI y del NOA que querían entrar a Mendoza sin contacto de trabajo, con menores, en condiciones precarias, donde se los había ido a reclutar, abusando de su vulnerabilidad para ser luego reducidos a la servidumbre. Otro fenómeno que hemos visto en la pandemia es que ha crecido la denuncia de prostíbulos clandestinos, porque ya tantos a la luz del día no hay, afortunadamente, pero muchos prostíbulos clandestinos, no tanto de gente que esté preocupada por ahí por la víctima, pero sí de gente que está espantada frente a la posibilidad de contagio. O sea, el efecto de la pandemia ha generado también una mayor cantidad de visibilización y denuncias que nos han permitido desbaratar unas cuantas redes. En lo que va del año, de este año, a partir del acuerdo con Guatre, a partir del acuerdo con Caminero, ya tenemos rescatadas casi 400 personas, solamente entre enero y febrero, casi la mitad de todo el año 2020. Entonces, imaginate que sospechamos que este año va a ser un año de trabajo muy intenso, afortunadamente, Alberto Fernández tiene toda la disposición a ir hasta el fondo en estas cuestiones, no permitir estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que afectan la vida, la libertad y la dignidad. Trabajamos estrechamente con la Ministra de Justicia, Marcela Lozardo, hay muchísima cooperación, también con jueces federales que están trabajando mucho en el tema... Bueno, esa justamente iba a ser el próximo enfoque, porque la mano derecha de ustedes debe ser la justicia. Sí, por supuesto. ¿Y cómo están organizados a nivel provincial? A nivel nacional están los jueces federales, pero a nivel provincial, digo, ¿las provincias están preparadas como a atacar judicialmente este problema? No, evidentemente hay que trabajar mucho en la capacitación, pero mientras tanto, los jueces federales que están agrupados en la Asociación de Jueces Federales y en la Asociación de Mujeres Juezas tienen mucho vínculo previo, digamos, con la Alameda, la organización de donde yo provengo, porque en años anteriores se han promovido numerosos encuentros internacionales en los que participaron más de 120 magistrados de la República Argentina, la mayoría del Fuero Federal, en coloquios en la Academia Pontificia sobre trata y tráfico de personas, justamente. Por lo tanto... No se acepta justicia lenta, en este caso, o no debería aceptarse. No, claramente, y han mostrado cooperación. De hecho, hicimos un convenio en el Comité con la Asociación de Jueces Federales que lo están cumpliendo muy bien. Estamos trabajando en el diálogo institucional bastante bueno. Hemos empezado a trabajar operativos conjuntos programados a partir de oficios judiciales. Esto me parece que es bueno. No, la verdad que ha habido bastante cooperación salvo muy pocos contados casos. Bien. Pero en general, tanto la PROTEX del Ministerio Público Fiscal como muchos jueces federales están trabajando y están homogeneizando criterios. Bien. Criterios, por ejemplo, cuando hablamos de trata laboral, básicamente hablamos de tres cuestiones, tres parámetros. El nivel de jornada laboral, si supera las 12 horas, que es el máximo legal permitido. Sí. El nivel de retribución, si se paga menos del salario mínimo vital y móvil. Y el entorno. El entorno vendría a ser las condiciones de hábitat, la ropa de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad. Seguro. Si esas tres cuestiones están muy mal, estamos frente a una cuestión de trata. Si hay una sola que esté muy mal, ya es un indicio fuerte de explotación laboral, que amerita que se llama el 145. Gustavo, si hablamos de cantidad de condenados por este tema. Hay una importante cantidad de condenados. Hubo 525 sentencias judiciales desde el 2008 hasta ahora, pero hay que reconocer... ¿Por trata sexual? Por trata sexual y laboral. Bien. Bien. Pero hay que reconocer que la justicia se concentró en los estamentos más débiles. el capataz de un campo, el dueño de un taller clandestino, el eventual Proceneta, y no siguió la ruta del dinero. Este es un tema que tenemos que corregir porque la trata es el tercer delito más rentable y la verdad que si solamente nos quedamos con los perejiles, inmediatos explotadores, no vamos ni a la esquina. Por eso, el comité se está integrando, ahora por decreto te estoy dando una primicia. A ver, a ver. Va a haber un decreto presidencial que va a incorporar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera Antilavado, que preside el doctor Carlos Cruz, y también a la División contra el Trabajo Ilegal de la FIF, que preside el doctor Luis Yrigoyen, se van a incorporar, digamos, como organismos permanentes dentro del comité justamente para creyar en las causas penales, para seguir la ruta del dinero y para que el delito no quede impune y se lo pueda abordar de raíz decomisando los bienes de la mafia al servicio de reparar a las víctimas. ¿Los Ministerios de Trabajo y la Secretaría de Trabajo qué papel tienen en todo esto? Bueno, el Ministerio de Trabajo Nacional está trabajando muy bien con nosotros. Hay que recordar que el comité por ley está integrado por una dirección que elige Jefatura de Gabinete, que es la que yo presido, y por cinco ministerios. Está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el de Desarrollo Social y el de Mujeres Géneros y Diversidad. En las próximas semanas se van a incorporar, como bien te dije, la UIF y la FIP. Va a haber siete organismos con los cuales coopera cotidianamente de alguna manera el comité. El Ministerio de Trabajo Nacional se está reconstruyendo, tenés que recordar que habéis sido convertido en secretaría. Sí. Están en pleno proceso, ya casi culminando, de la constitución de las regionales en cada región del país, de las delegaciones en cada una de las provincias y de unificar los criterios para que se actúe mancomunadamente. Trabajo, está trabajando muy bien con Renatre, está trabajando muy bien con el comité, estamos en muchos operativos trabajando conjuntamente, pero insisto, ese trabajo es cualitativamente superior cuando entra a FIP, cuando entra a Migraciones, cuando entra a la UIF, cuando actuamos todos juntos, el trabajo es impecable. ¿Y qué es lo que más le preocupa a este tema? Lo que más me preocupa a este tema es que para combatir efectivamente la trata de personas aquí y en todo el mundo, como es el tercer delito más rentable, igual que el tráfico de armas y el tráfico de drogas que son el primero y el segundo, factura más de 32 mil millones de dólares al año, imaginate que facturando esa cantidad, siendo un delito extraordinariamente rentable, tiene una capacidad de soborno y de coima muy grande. Por eso, las redes, redes de organizaciones sociales, redes de municipios, redes interinstitucionales, por esto que decía quien fue tres veces presidente de la Nación Argentina, de que todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mucho mejores. La única manera de combatir efectivamente la trata es con organismos multicontrol. Por eso, la creación del Comité Ejecutivo que a su vez lo controla el Consejo Federal, que lo integra en todas las provincias y el Consejo Federal que a su vez lo controla el Comité Ejecutivo es una buena formulación institucional que en realidad está empezando a funcionar aceitadamente bien en los últimos meses y esto está dando resultados realmente importantes. Bueno, evidentemente es un tema que genera preocupación a nivel nacional y que seguramente se va a tener que tomar desde aquí en adelante decisiones importantes como para tratar de terminar con este tema. No quiero irme de esta nota sin plantear que Gustavo Vera también es muy amigo del Papa Francisco, tiene permanentes reuniones, ha estado trabajando muchísimo con él cuando era Cardenal de Buenos Aires. Sí, cuando era Cardenal y cuando fue Papa. De hecho estuve en todos los plenarios de Ética en Acción que convocó la Academia Pontificia donde participaban los principales líderes interreligiosos, autoridades de la ONU, preparé también diversos coloquios internacionales sobre trata y tráfico de personas con la justicia internacionalmente y de ahí conozco a varios jueces también de Argentina. También hicimos una cumbre de alcaldes por el tema de los refugiados sirios de la cual participó el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáquez, que de hecho sea de paso 2017 armó un puente para refugiados sirios en Argentina. También hemos realizado congresos internacionales sobre tráfico de órganos. El Papa desde que era Bergoglio siempre tuvo el tema de la lucha contra el descarte, la lucha por una sociedad sin esclavo ni excluido en uno de los primeros lugares de la agenda y ni bien asumió el 13 de marzo, el 14 de marzo le escribió al canciller de la Academia Pontificia que pusiera en la agenda principal el tema de la trata. de hecho hemos logrado que en muchos países del mundo se lo considerara como un delito de lesa humanidad, se ha legislado y avanzado muchísimo en muchos países del mundo y la verdad que Francisco me ha honrado con su amistad y me ha permitido a partir del trabajo que teníamos en Argentina bastante intenso contra la trata que participara de todo ese proceso. Fuera de eso somos amigos es de público conocimiento nos escribimos toda la semana a veces llama por teléfono también tiene una relación muy afectiva con mi madre que tiene la misma edad de él 84 años y bueno la verdad que yo estoy muy honrado de su amistad aprendo mucho obviamente seguro charlamos de muchas cosas muchas cosas que tienen que ver con ¿cuándo fue la última vez que estuvo con él? La última vez que estuve con él fue en el 2019 en el 2019 fue en Santa Marta siempre nos encontramos ahí varias veces me hospedó en Santa Marta y bueno ya hemos charlado bastante ahora me invitó a que fuera nuevamente pero claramente ¿ahora este año? ¿en el 2021? Sí, ahora lo que pasa es que voy a esperar mi turno para la vacuna que va a ser dentro de 10 meses porque si no en Italia no sé cómo son las condiciones ahora de ingreso pero la verdad que hablamos mucho la verdad que en la pandemia hablamos más que lo que hablábamos fuera de la pandemia hay cartas que voy a guardar en mi corazón y que algunas veces estarán Bueno, yo le voy a sacar una primicia pero tiene que ser primicia nacional ¿cuándo viene a la Argentina el Papa? Año electoral seguramente no O sea, este no Y va a venir cuando ella está vacunada pero cuando las condiciones sanitarias lo permiten porque imaginate que por más que él quiera venir si hoy viniera se juntaría un millón de personas y eso sería una catástrofe no quiero que me cuente intimidades pero digo ¿este tema lo charla con él? Sí, por supuesto siempre lo hablamos Está bien Porque por ahí cuando se le pregunta a su bispo es como que uno No, no, no él muchas veces ha respondido lo mismo a ver él va a venir a la Argentina cuando sienta que es realmente un instrumento de unidad nacional Está bien Y creo que el camino de Alberto Ibelis con el Consejo Económico Social con fijar cinco o seis políticas estratégicas a largo plazo superando la grieta creo que va por ahí Bueno, yo le agradezco el hecho de haber estado con nosotros y el hecho que quiero mostrar el señor Gustavo Vera me ha regalado un crucifijo bendecido por el Papa realmente me ha honrado con esto es realmente espectacular te encanta porque además soy admirador de la tarea que tiene Francisco y una foto así que muchas gracias por esto y ha sido un placer recibirlo Gracias por invitarme Bueno, muchas gracias Vamos a una pausa luego seguimos en Dinámica Informativa ¡Suscríbete al canal!